¿Cómo describir Scorn? Muy bien, piensen en esto. Imaginen que están en una parrillada en la cual ustedes son los chefs. ¿Lo tienen en mente? Perfecto. Imaginen que están asando cualquier clase de carne. Puede ser tremendo filete de res, tal vez hamburguesas, o unos chorizos, hasta pechugas de pollo. Ahora, sus herramientas de cocina son hechas de hueso, tu ropa está hecha de carne y todo a tu alrededor es carne. Cartílagos, huesos y fluidos de dudosa procedencia. Y tu amigo llega y te dice, ¡Ey! ¿Quieres juguito de médula espinal? Ah sí, y es de noche y todo es spooky. ¡Eso es Scorn! Hola a todos, soy Daniel Casse, y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En esta ocasión he decidido analizar este curioso videojuego de exploración, terror y solución de puzzles desarrollado por EOB Software. La historia de este juego nos pone, y nunca mejor dicho, en la carne de un alienígena humanoide, que intenta sobrevivir mientras explora un mundo desconocido, en el cual casi todo está hecho de materia orgánica, a tal punto en el cual todo parece estar técnicamente vivo. Para poder sobrevivir en este entorno verdaderamente alienígena, tendremos que ser muy observadores, siendo así un juego más centrado en la resolución de acertijos ambientales con un terror, más centrado en la incomodidad y lo desconocido. Pero antes de detallar todo el gameplay, creo que hay que hablar del abominable, carnoso y sinfiel elefante en la sala. Este es su apartado artístico. El arte de este juego se lo debemos en buena parte al diseño conceptual realizado por el ilustrador Filip Akovic, que logró plasmar las ideas para el juego basándose claramente en la obra de H.R. Giger, y también siento que en la obra del pintor polaco Zedislav Bekszynski. Estos conceptos fueron colocados de la forma más perfecta en el juego por parte de su equipo de modelado y diseño 3D. Creando así un misterioso, asqueroso e intrigante mundo en el que todo parece estar hecho de materia ósea o carnosa. Ese es el punto principal de Scorn, su estética y animaciones, desde cargar el arma al colocar pequeños lóbulos o meter la mano en un orificio para manejar un mecanismo. Por eso también debemos denominar a Scorn como el juego de meter los dedos en orificios. Para lograr aún más inmersión en el juego, no existen indicadores de texto ni mapas, y tampoco alguna numeración de balas o objetos en el inventario. Casi todo está plasmado en el personaje, ya que al ver hacia abajo podemos observar la cantidad de cargas y lóbulos de salud, aunque si sacamos nuestra arma podremos tener una indicación precisa de nuestra salud, y municiones con barras que sí quitan un poco de la limpieza de la pantalla. Aunque técnicamente casi todo lo demás del juego nos mantiene con una visión limpia sin un HUD o textos, así que todo el juego depende mucho de nuestra percepción, mantenernos atentos y explorar muy bien. Siendo más acercado a un Walking Simulator con exploración y puzzles que a un Shooter en primera persona. Y esto también acarrea un par de inconvenientes que podemos tener a la hora de jugar Scorn. Ya que no tenemos minimapa ni ninguna indicación precisa, tenemos que estar bastante atentos y pensar con cierta lógica apegada a este mundo carnoso. Lo cual puede hacer que nos confundamos en algunos puzzles o a la hora de encontrar un mecanismo para proseguir con nuestro camino. Por ejemplo, yo me trabé en uno de los puzzles del principio al no entender todas las mecánicas de dicho puzzle. Aunque lo solucioné dedicándome a explorar detenidamente todo el mapa. Esto puede ser frustrante para los que vinieron a buscar un survival horror de disparos en Scorn. Pero, como dije antes, es más un juego de puzzles y exploración con detalles de Shooter. Y como está más centrado en explorar y resolver acertijos ambientales, el sistema de Shooter es desastroso. Siendo bastante incómodo de disparar. Tal vez esta dificultad en los sistemas de Shooter de este juego sea algo que recuerde a los survival horror de antaño. En que los mismos controles complejos o incómodos terminaban aportando indirectamente a la experiencia para otorgarnos indefensión. Pero no estoy completamente seguro si sea eso, ya que los enemigos tienen una precisión de francotirador y es muy complicado esquivarlos como si fueran zombies de Resident Evil o criaturas de otro survival horror. Sumado a todo eso están los puntos de control. En varias ocasiones hay largas distancias entre puntos de control para que te sientas inquieto. Ya que podrías perder progreso a puntos de control mal posicionados para que mueras de la manera más injusta y tonta posible. En varias ocasiones hay largas distancias entre puntos de control o simplemente dichos puntos están mal posicionados. Haciendo que te sientas inquieto ya que podrías perder un progreso importante al morir de la manera más injusta y tonta posible. Por ejemplo en mi partida de Scorn estuve un rato en un solo puzzle ya que para poder solucionarlo tenía que explorar mucho y en medio había una cantidad considerable de enemigos. Ya que el sistema de shooter es notablemente flojo, luchar podría ser tardado o hasta contraproducente. Por lo cual llegaba a una zona, solucionaba buena parte del puzzle y me mataban con notable facilidad. Pero el punto de control estaba al inicio de todo el tremendo puzzle y casi dejó el juego por lo frustrante que fue. Tal vez ese detalle les guste a personas que disfrutan un reto bastante exigente o les encanta esa mecánica retro de empezar un nivel desde el inicio cuando mueres. Pero en mi caso si fue algo molesto. Lo cual me lleva a una conclusión final de este juego bastante contradictoria. Verán, Scorn para mi es un juego que tiene dos cosas que adoro. Exploración en primera persona y una estética asombrosamente detallada y creativa. Pero sus falencias o posibles retos ensalzados de ciertos momentos injustos hacen que no sea que lo disfrute mucho. Pero, aun así, puedo recomendar Scorn con ciertas indicaciones. Incluso puedo decir que es un juego que vale mucho la pena por lo que hace y por lo que logra. Este videojuego es una muestra perfecta de que se puede crear una atmósfera asombrosa con mucha pasión y detalle. Junto con desarrollar un miedo e instinto de terror en los jugadores solo por su grotesca y a la vez curiosa y aterradoramente bella apariencia. Así que Scorn es una obra que merece la pena, aunque sea probar un poco o admirar el trabajo artístico y de imagen del juego. Pero ciertamente no es un juego para todos. Empezando por sus imágenes que pueden incomodar fácilmente a algunas personas, sumado a lo ya mencionado en algunas mecánicas, hacen que este juego sea difícil de disfrutar completamente para varios de ustedes. Por lo que si les interesa el juego, primero revisen bien gameplays y reseñas como esta para saber si vale la pena conseguirlo para ustedes. Por mi parte, me alegra mucho haber probado este juego y haberlo conseguido para aportar un poco al equipo detrás de este juego, al cual se le nota el potencial que tienen. Espero que a futuro creen una experiencia tan bien ambientada como es Scorn. Y con esto termino mi video. Primeramente deseo invitarles a pasarse por mi canal en la plataforma Púrpura. Hago streams principalmente los fines de semana. Me pueden encontrar ahí como KC Daniel. O pueden colaborarme económicamente desde con un dolarcito en Patreon. Toda ayuda me colaborará para lograr adquirir más equipo y material para estos videos. Y si les gustó el video, les invito a compartir, dar like, comentar y suscribirse si no lo han hecho, ya que todo eso me ayudará enormemente a enfrentar a la caótica, repugnante y temible criatura bulbosa, conocida como el algoritmo de esta plataforma de videos. Bueno, aquí se despide Daniel Kaze, diciéndoles, siempre usen protección, en especial al usar una puerta alienígena. ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!